Bienvenidos todos ustedes, a su canal, Momento de Oración. Hoy nos reunimos con nuestros corazones humildes y almas ansiosas en la presencia de la Virgen de la Candelaria, nuestra Madre Celestial, para elevar nuestras plegarias y súplicas en busca de su intercesión divina. En este momento de comunión espiritual, nos unimos como una comunidad de fieles devotos que han experimentado las vicisitudes y desafíos de la vida, y que buscan la luz y la apertura en medio de la oscuridad que a veces nos rodea. La Virgen de la Candelaria, también conocida como la Madre de la Luz, es un faro de esperanza en momentos de incertidumbre, una guía en la tormenta y un refugio en medio de nuestras luchas cotidianas. En esta oración, nos dirigimos a la Virgen de la Candelaria con una profunda reverencia y amor, buscando su intercesión para iluminar y abrir nuestros caminos. Cada uno de nosotros lleva en su corazón deseos, anhelos y preocupaciones personales, y en este momento sagrado, depositamos todas estas cargas a los pies de nuestra Madre Celestial, confiando en su amor maternal y en su poderosa influencia ante Dios. La Candelaria es la patrona de muchos, la protectora de los navegantes en aguas turbulentas, la guardiana de las almas errantes y la abogada de los necesitados. En esta oración, le pedimos que nos defienda de los peligros, que nos guíe en la toma de decisiones y que purifique nuestras almas de las cadenas del pasado. Le pedimos que nos conceda la claridad para ver las oportunidades que se presentan ante nosotros y la fuerza para superar cualquier adversidad. Al unirnos en esta oración, fortalecemos nuestra fe y nuestra unidad. A través de la intercesión de la Virgen de la Candelaria, confiamos en que nuestras súplicas serán escuchadas y que la luz divina iluminará nuestros caminos individuales y colectivos. Siente la total libertad y confianza plena de escribir tu petición en los comentarios, o si deseas, escribe amén, y así sabré que esta oración te ha sido útil. Te agradezco muchísimo, si le das me gusta al video y suscríbete, para que puedas recibir la notificación de más oraciones, gracias por tu valioso tiempo y por estar aquí. En este momento de comunión y devoción, nos entregamos a la gracia y al amor de la Virgen de la Candelaria, con la esperanza de que nuestra fe se fortalezca, nuestras cargas sean aliviadas y nuestros caminos se abran hacia la bendición divina. Unidos en el Espíritu y la fe, iniciamos esta oración, sabiendo que estamos en la presencia de un amor maternal que nunca falla. Ahora, te invito a que oremos juntos, esta hermosa y poderosa oración. Oh, Santa Virgen de la Candelaria, Madre y Patrona de la Luz Divina, hoy me postro ante tu gracia celestial con un corazón humilde y necesitado. Reconozco tu poder y amor como guía y protectora de quienes buscan tu intercesión. En este momento sagrado, te ruego que derrames tu luz sobre mi camino y abras las puertas que se me presentan, para que pueda avanzar con fe y determinación en la senda de la vida. Tú, que eres la portadora de la esperanza y el faro que ilumina la oscuridad, te imploro que disipes las sombras que oscurecen mi camino. Llena mi vida de claridad y entendimiento para que pueda tomar decisiones sabias y justas. Permíteme ver las oportunidades que se presentan ante mí y darme la fuerza para aprovecharlas con gratitud. Virgen Santa, tú que eres símbolo de pureza y protección, te pido que me rodees con tu manto amoroso. Defiéndeme de las adversidades y peligros que puedan cruzar mi senda y ayúdame a superar los obstáculos que encuentre en mi camino. Guía mis pasos hacia un destino de paz y bienestar y protégeme de toda influencia negativa. Madre de la Candelaria, te suplico que enciendas una llama en mi corazón. Una llama que arda con fervor, fe y devoción, inspirándome a seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. Que tu luz me muestre el camino y me llene de confianza en cada paso que dé. Virgen Santa, te ruego que intercedas ante el Señor en mi nombre. Que tus plegarias lleguen al trono divino y sean escuchadas con amor y misericordia. Sé que tu amor de madre y tu devoción a Dios son inquebrantables, y confío en que tu intercesión abrirá puertas que parecían cerradas y revelará senderos que aún no he explorado. Santa María de la Candelaria, que irradias amor y compasión, te pido que bendigas mi vida con tu amor maternal. Llena mi corazón de amor y gratitud hacia Dios y hacia mis semejantes. Ayúdame a ser un faro de amor y esperanza para aquellos que me rodean, compartiendo la luz que tú me has otorgado. En este momento de oración y comunión, me encomiendo a tu bondad y amor. Que tu presencia en mi vida sea constante, guiándome y protegiéndome en cada paso de mi camino. Permíteme experimentar la paz y la alegría que sólo tú puedes otorgar, y que tu influencia divina ilumine todos los aspectos de mi existencia. Virgen de la Candelaria, Madre de la Luz, te agradezco por escuchar mis pregarias y por estar siempre a mi lado. Confío en que tu amor y protección son inquebrantables, y que tu influencia divina abrirá los caminos que necesito recorrer. Con humildad y gratitud, me encomiendo a tu gracia, sabiendo que tú velas por mi bienestar y felicidad. Oh, Virgen de la Candelaria, Luz en medio de la oscuridad, hoy me acerco a ti con el peso de mis preocupaciones y el anhelo de una senda iluminada. Tú, que conoces la carga que llevo en mi corazón, escucha mis súplicas y guía mi camino hacia la claridad y la apertura. En este momento de incertidumbre, te pido que extiendas tu manto de amor sobre mí y que enciendas la luz de la esperanza en mi vida. Madre querida, protectora de almas errantes, ayúdame a encontrar el camino que se ha vuelto borroso ante mis ojos. Las sombras de la duda y la confusión se ciernen sobre mí, y anhelo la certeza y la dirección. Permíteme ver las oportunidades que se presentan y darme la valentía para abrazarlas. Ilumina mi sendero para que pueda caminar con confianza, sabiendo que estás a mi lado. Virgen María de la Candelaria, que simbolizas pureza y esperanza, te imploro que me envuelvas en tu amor maternal. Defiéndeme de las tormentas que amenazan con oscurecer mi camino y otórgame la fortaleza para superar los obstáculos que encuentre. Guía mis pasos hacia un destino de paz y bienestar, y líbrame de todo mal que intente apartarme de mi camino. Madre de la Luz, hoy, te pido que enciendas una llama en mi corazón, una llama que disipe la oscuridad de la desesperación y el temor. Que esta luz interior me muestre la senda y me brinde la confianza para avanzar, incluso cuando la incertidumbre se eche. Reina de la Candelaria, que representas purificación y renovación, te ruego que limpies mi mente, cuerpo y alma. Libérame de las cadenas del pasado y de las cargas que me impiden avanzar. Permíteme comenzar de nuevo con un corazón purificado y un espíritu renovado, listo para recibir las bendiciones que el futuro tiene reservadas. Virgen Santa, intercede ante el Señor en mi nombre. Alza tus plegarias hacia el trono divino y permite que tus súplicas sean escuchadas con amor y compasión. Tú, que eres madre y abogada de todos los que sufren, se mi guía y defensora en esta búsqueda de luz y apertura en mi vida. Santa María de la Candelaria, cuyo amor y ternura no conocen límites, bendice mi existencia con tu amor maternal. Llena mi corazón de gratitud hacia Dios y hacia quienes me rodean. Ayúdame a ser un faro de amor y esperanza para aquellos que también buscan luz en medio de la oscuridad. En este momento de oración, me encomiendo a tu bondad y amor. Que tu presencia constante en mi vida ilumine todos los rincones de mi existencia. Que mi camino esté lleno de alegría, paz y prosperidad, y que todas las puertas se abran ante mí, guiadas por tu divina intercesión. Oh, madre de la Candelaria, en esta hora de quietud y recogimiento, elevo mi voz hacia ti, humilde sierva de Dios, buscando tu guía y protección en la encrucijada de mi vida. Tú, que eres faro de luz en medio de la oscuridad, escucha mis súplicas y extiende tus manos maternales sobre mí, oh Santa Virgen, mientras enfrento las sombras que nublan mi sendero. Virgen Santa, tú que representas la pureza y la esperanza, te ruego que ilumines mi camino y me muestres la senda que debo seguir. Las dudas y temores han oscurecido mi horizonte, pero en tu luz divina confío para disipar la incertidumbre que me rodea. Ayúdame a reconocer las oportunidades que se presentan ante mí y dame la valentía para abrazarlas con gratitud. Oh, Candelaria, protectora de almas errantes, defiéndeme de los peligros y obstáculos que encuentro en mi camino. Guía mis pasos hacia un destino de paz y bienestar, y protégeme de las influencias negativas que intentan apartarme de la voluntad de Dios. En tus manos confío, María, mi madre, para encontrar fortaleza en medio de las tormentas. Reina de la Candelaria, hoy te ruego que enciendas una llama en mi corazón, una llama que arda con la pasión de la fe y la confianza en la divina providencia. Que esta luz interior me guíe en cada paso, mostrándome el camino incluso cuando la oscuridad amenace con envolverme. Madre de la Candelaria, en tu nombre se celebra la purificación y la renovación. Te imploro que limpies mi mente, mi cuerpo y mi alma de las cadenas del pasado, liberándome de las cargas que me impiden avanzar. Permíteme comenzar de nuevo con un corazón puro y un espíritu renovado, dispuesta a abrazar la voluntad de Dios. Virgen Santa, te encomiendo mis súplicas y mis deseos en este momento sagrado. Te convoco como mi intercesora ante el trono divino, confiando en tu amor inmenso y en tu influencia ante el Señor. Tú, que eres madre y abogada, sé mi guía y protectora en esta búsqueda de luz y apertura en mi vida. Santa María de la Candelaria, cuyo amor y compasión son inagotables, bendice mi vida con tu amor maternal. Llena mi corazón de gratitud hacia Dios y hacia todos aquellos que comparten mi camino. Ayúdame a ser un faro de amor y esperanza para aquellos que también buscan orientación en medio de la penumbra. En este momento de oración, me entrego a tu bondad y amor, oh Santa Madre. Que tu presencia constante en mi vida ilumine cada rincón de mi existencia. Que mi camino esté lleno de alegría, paz y prosperidad, y que todas las puertas se habrán ante mí, guiadas por tu intercesión divina. Oh, Virgen de la Candelaria, luz celestial que brilla en lo más profundo de mi corazón, hoy me postro ante ti con humildad y devoción, como un fiel monaguillo, en busca de tu intercesión y guía. Tú, que eres la estrella que ilumina los caminos oscuros y la protectora de las almas errantes, escucha mi voz y extiende tus manos maternales sobre mí. Madre amada, en este momento de incertidumbre, me aferro a tu gracia y amor maternal. Dí a mis pasos por este sendero intrincado y desconocido en el que me encuentro. Que tu luz divina ilumine cada esquina de mi vida y disipe las sombras de la confusión y el temor. Ayúdame a discernir las oportunidades que se presentan ante mí y a caminar con valentía hacia ellas. Virgen de la Candelaria, protectora de las almas perdidas, defiéndeme de los peligros y obstáculos que puedan cruzar mi senda. Dame la fortaleza para superar cualquier adversidad y la sabiduría para tomar decisiones justas. Que tu influencia divina me proteja de toda influencia negativa y me guíe hacia un destino de paz y bienestar. Madre de la Candelaria, libérame de las cadenas del pasado y de las cargas que me impiden avanzar. Permíteme comenzar de nuevo con un corazón purificado y un espíritu renovado, dispuesto a abrazar el futuro con gratitud. Virgen Santa, te encomiendo mis súplicas y deseos en este momento sagrado. Intercede ante el Señor en mi nombre y alza tus plegarias hacia el trono divino. Confío en tu amor de madre y en tu influencia ante Dios. Sé mi guía y defensora en esta búsqueda de luz y apertura en mi vida. Santa María de la Candelaria, cuyo amor y compasión son inquebrantables, bendice mi vida con tu amor maternal. Llena mi corazón de gratitud hacia Dios y hacia todos aquellos que comparten este camino conmigo. Ayúdame a ser un faro de amor y esperanza para aquellos que también buscan orientación en medio de la oscuridad. En este momento de comunión, me encomiendo a tu bondad y amor, oh Santa Madre. Que tu presencia constante en mi vida ilumine todos los rincones de mi existencia. Que mi camino esté lleno de alegría, paz y prosperidad, y que todas las puertas se abran ante mí, guiadas por tu intercesión divina. Virgen de la Candelaria, te agradezco por escuchar mis plegarias y por estar siempre a mi lado. Confío en que tu amor y protección son inquebrantables y que tu influencia divina abrirá los caminos que necesito recorrer. Oh, Virgen de la Candelaria, Madre Celestial de amor inmenso y misericordia infinita, me postro ante tu imagen con el corazón colmado de esperanza y gratitud. En este momento sagrado, me dirijo a ti, humilde devoto tuyo, buscando tu amorosa intercesión para iluminar y abrir mis caminos en esta travesía de la vida. Tú, que eres la estrella resplandeciente que guía a los navegantes perdidos en la oscuridad de la noche, te imploro que ilumines mi camino. Las sombras de la incertidumbre y la confusión se ciernen sobre mí y en tu luz divina confío para disipar la oscuridad que me rodea. Ayúdame a encontrar la claridad en medio de la niebla que envuelve mi vida y a ver las oportunidades que se presentan ante mí. Oh, Candelaria, protectora de almas errantes, te suplico que me defiendas de los peligros y obstáculos que puedan surgir en mi camino. Concédeme la fortaleza para superar los desafíos y la sabiduría para tomar decisiones acertadas. Que tu divina influencia me proteja de cualquier influencia negativa y me conduzca hacia un destino de paz y prosperidad. Que esta luz interior me guíe en cada paso, incluso en los momentos más oscuros, y me conceda la confianza necesaria para avanzar. Virgen Santa, en este momento de oración, te encomiendo mis súplicas y deseos más profundos. Intercede ante el Señor en mi nombre, alza tus plegarias hacia el trono divino y permite que tus súplicas sean escuchadas con amor y compasión. Tú, que eres madre y abogada de todos los que sufren, sé mi guía y defensora en esta búsqueda de luz y apertura en mi vida. Santa María de la Candelaria, cuyo amor y compasión son inagotables, bendice mi existencia con tu amor maternal. Llena mi corazón de gratitud hacia Dios y hacia todos aquellos que comparten mi camino. Ayúdame a ser un faro de amor y esperanza para aquellos que también buscan orientación en medio de la oscuridad. Que mi camino esté lleno de alegría, paz y prosperidad, y que todas las puertas se abran ante mí, guiadas por tu intercesión divina. En el nombre de la Virgen de la Candelaria, en cuyas manos confío mi destino, en cuyo amor hallé refugio y en cuya luz encuentro mi camino, concluyo esta oración con el corazón lleno de esperanza y gratitud. Hoy, ante tu imagen celestial, he derramado mis anhelos, mis miedos y mis sueños, sabiendo que tus ojos misericordiosos nunca dejan de mirarme. Que tu amor maternal, oh Virgen Santa, continúe guiando mis pasos y abriendo las puertas que conducen a la bendición divina. Que tu protección constante me libre de todo mal y me fortalezca en los momentos de debilidad. En tus manos confío mi vida, mi familia y mis anhelos más profundos. Virgen de la Candelaria, con el corazón lleno de gratitud, te agradezco por escuchar mis plegarias y por estar siempre presente en mi vida. Encomiendo mis sueños y aspiraciones a tu cuidado amoroso, confiando en que, a través de tu intercesión, encontraré la claridad en medio de la confusión y la paz en medio de la tormenta. Que tu luz divina ilumine cada rincón de mi existencia y que, bajo tu protección maternal, mis caminos estén siempre abiertos hacia la gracia y la prosperidad. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y bondad, y que mi fe en ti siga creciendo con cada día que pasa. Oh Santa María de la Candelaria, te imploro que sigas velando por mi bienestar y el de mis seres queridos. Que tu amor nos proteja de todo mal y nos conduzca hacia un futuro lleno de alegría y bendiciones. En este momento de comunión contigo, sellamos nuestra conexión con un amor eterno y una devoción inquebrantable. Que tus bendiciones se derramen sobre todos los que te invocan con fe, que tu amor maternal abraza a los necesitados y que tu luz divina ilumine a aquellos que buscan la verdad. Bajo tu manto protector, encontramos consuelo y esperanza y confiamos en que nuestras pregarias serán escuchadas. Virgen Santa de la Candelaria, te honramos y amamos con todo nuestro ser. Que tu guía y protección nos acompañen en cada paso de nuestro camino. Con gratitud en nuestros corazones y una profunda conexión contigo, concluimos esta oración, sabiendo que estás siempre cerca, iluminando y abriendo nuestros caminos. Virgen de la Candelaria, te agradezco por escuchar las palabras de mi corazón y por estar a mi lado en momentos de desafío. Confío en que tu amor y protección me acompañarán en este viaje hacia la luz y la apertura. Con humildad y gratitud, me encomiendo a tu gracia, sabiendo que eres la estrella que ilumina mis noches oscuras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.